Estoy por tomar una decisión muy buena o muy mala. Me he enterado de un tipo que tiene muchos helicópteros y muchas piezas de helicópteros, como 60.000 piezas. Esto es... Esto es mucho, pero es el principio de lo que puede ser un muy buen negocio o una gran experiencia de aprendizaje. ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo hacer un poco de vino y cheese con guacamole? Limones, salsa ronda y salsa verde. Todo, ok. Muy bien. Bienvenidos a la hermosa Phoenix, Arizona, donde realmente es precioso. ¿Han visto la secuencia del viaje? Salimos de Salt Lake y estaba nevado. Terrible. Es un pequeño descanso del tiempo. 67 grados. Precioso. Y huele a helicópteros. Estoy por tomar una decisión muy buena o muy mala. Me enteré de un tipo que tiene muchos helicópteros y muchas piezas de helicópteros, como 60.000 piezas. 12 helicópteros. Algunos de los helicópteros más grandes, los Super Puma, no los más grandes del mundo, pero son muy grandes. Todos son helicópteros de usos muy concretos. Eurocopter, principalmente. Y básicamente, el tipo se ha cansado. Está harto. Se retira del negocio y necesita deshacerse de sus cosas inmediatamente. Creo que hoy es su último día en el edificio. Así que estamos aquí para ver si podemos hacer un trato. Puede que se lo compre todo. No sé lo que hay en ese almacén. He visto un par de fotos, pero no tengo ni idea de qué esperar. Digámoslo así. El almacén está tan lleno que están aparcando helicópteros aquí en la calle y... No sé qué pasará. Así que vamos a reunirnos con los chicos y empezar a averiguar qué demonios tenemos aquí. Este es Lamar. Lamar es quien se puso en contacto conmigo. Es amigo del propietario. Y Lamar, ¿no querías que esto se desguasara? No, es un material estupendo. He trasladado todos estos aviones en mi equipo en un momento u otro. Sí. ¿Estás en logística? Sí, exacto. Tengo una empresa, Northwest Logistics. Los he trasladado desde México, desde Oregón, desde cuatro almacenes diferentes y le dije, para allá, deja de tirarlo, arreglémoslo. Sí. Y, en resumen, ¿está listo para salir del negocio? Sí. Y, en vez de vender pieza por pieza o desguazar, dice, hagamos un trato, que se vaya todo. Exacto. Sí, llegamos a un punto en que intentamos presionar y conseguir un almacén diferente y esto y aquello. Y él decía, ya me he cansado, voy a tirarlo. Y yo le digo, no, vamos a hacer algo con ello. Sí. Y yo digo, conozco a un tipo, conozco a un tipo que sabe de aviones, dejemos que lo haga él, dejémosle trabajarlo. En fin, así es como ocurrió todo. Bueno, aquí estamos. Estamos deseando echarle un vistazo. Obviamente hay tantas cosas en el almacén que va a hacer con Poe. Sí, hasta afuera. Hemos estado moviendo cosas para conseguir espacio para operar. Así que, tenemos motores y tenemos piezas de cola y tenemos fuselajes completos. Vamos a charlar con él. Él es su hijo. Sí. En fin, aquí está. ¿Quieres enseñárselo? Informarle un poco. Inteligencia artificial. Ahora trabajamos con cosas de IA. Sí. Incluso agarré uno de estos con una carretilla elevadora. Y la policía me paró. Y no me detengo. Así que hemos hecho locuras. Sí. 32 semirremolques y 26 aviones de México yo solo. Vaya. 444 contenedores a Papúa Nueva Guinea entregados a mano. A mano, en una semana. Y eso fue en la selva. Me dejaron, se hizo de noche. Y me quedé a ciegas durante 13 kilómetros jugando con un pequeño sapo. Sí. Me partía de risa, ¿saben? Y me mira, y dice, si este te toca, te mata. Yo estaba como, caramba, era un pequeño sapo. Sí. Software de IA, tecnología de nanopartículas. Estamos con una armadura de nivel 4, 5. Oh, vaya. 10 pulgadas y media con menos de una pulgada de tela. Es genial. Así que vamos a rehacer un montón de material militar. Sí. Muchas cosas de blindaje. Sistemas antivigilancia, todo eso. Genial. Esto es como... Un poco, tengo. Cosas en las que estaba trabajando. Y estoy trabajando. Este será mi cuarto edificio, sexto edificio. Por lo menos. Al menos el cuarto. Sí. En la última época. Sí, sí. Los he movido bastante. Pero ya sabes, no está mal. Es solo la parte logística. Sí. Antes tenía un equipo, pero ahora lo hacía yo mismo. Ya. Se suponía que iba a ser una situación en la que nos quedaríamos en el edificio, pero traspasan el contrato de alquiler y entonces siete días antes dijeron que tenían a otra persona. Así que eso fue todo. Siete días. Fue todo. Muy poco. Sí. Siete días. Lo que ocurrió fue que el plazo venció hace dos días o algo así. Sí, el 30. Sí. Sí, el 30. Y yo decía, vale, ya casi he terminado. Ya. Tengo algunas cosas hechas. Tengo todo esto hecho, pero necesito al menos un par de días más. Ya. Y yo digo, ¿quieres moverlo? Y dicen, por supuesto que no. Dije, muy bien entonces. Yo tampoco. Pero aquí estamos. Así que la única razón por la que seguimos abiertos es porque no saben cómo mover estas cosas. Eso es. Sí. Son 20 o 30 mil dólares en mudanzas. Quiero decir. Más que eso. Hicimos uno de medio millón de México. Bueno, sí, pero quiero decir. Solo estos, la gente. Y con el 35T o un camión. No se trata del coste. Es solo la logística, la mano de obra y yo saliendo ahí fuera y haciendo esto otra vez. ¿Me entiendes? Sí. Y entonces, va el sexto día sin dormir y sin comer, empiezas a estar agotado. ¿Sabes? Me quedé dormido con una carretilla elevadora en marcha con esa caja. Y su madre pasó por allí y me dio un golpecito. Y me dije, vaya, allá vamos. ¿Cuánta gente conoces que tengan su propio Black Hawk? Bastantes. Los tengo aquí. Pero estoy en la industria, así que... Acabo de conseguir un Black Hawk. El Puma es un 330, ¿verdad? 330. Los cinco más recientes que acabo de conseguir hace unos seis meses son los máximo que son. Eran para la ONU. Cierto, son más recurrentes. Ese, en realidad, Timberland por ahí. Sí. Acaba de pasar por un P4. Y son unos 700 mil dólares. Ya sabes, solo la inspección. Ese ya se está rehaciendo. Y luego, esos tres de ahí fuera, este y este que tengo aquí, el máximo que son. Así que 405, 388 y Timberland van a ser los más nuevos. Y son los más próximos a... No necesariamente, pero son los más razonables de recomponer. Ya pasaron todas las inspecciones. Los Timberland, si miras el bloque hidráulico y todos los controles y todas esas cosas, todo es nuevo. Todo es completamente nuevo. Quiero decir, lo pequeño, tornillos que hay ahí. Cierto. Recién pintados. Es la única aeronave de doble mando que he visto. Diez de estos turmos, todos tienen un 70% o más de vida útil aún. Cuestan unos 2,3 millones cada uno. Sí. Ahora son lo más de lo más. Sí, sí. Esto estaba medio desmontar. Tres completos. No estaba mal. Sí. Tiene un par de cientos de horas. Vaya. Creo que aplasté unas cuantas aspas. Tengo, creo, unas 20. Oh, wow. Unas 30. Aquí. No me gustan estas de ahí. He puesto más aspas Dauphin. Grandes cajas de aspas. Sí. Estas son las cosas voluminosas. Así que todo está aquí. Déjame ver aquí. Mis palancas nuevas. 2, 12, 2, 0, 6. Esas de ahí son más aspas. Cubos del rotor principal de cola. Cervo 212. Casi todo. Palas y ejes del rotor de cola. Sí. Transmisión. Gatos. Turmo 1C4, 1C2. No un turmo. Arriel. Motor 1C2. Para el Dauphin. Para el Dauphin. Sí. ¿Cuántos motores Dauphin hay? Uno, dos, tres, cuatro. Hay cuatro. Un motor tiene 1,100 horas, el otro 700 horas. Hay un soporte especializado nuevo. Nunca se ha utilizado. Hmm. 360 mil dólares ahí mismo. Aviónica para días. Tengo más aviónica dentro. Tienes esos. Lo tengo enviado bajo esos contenedores de ahí. Miles y miles. Tienes de todo para todo. Tienes todo esto nuevecito. Totalmente nuevas. Vaya. Ahí lo tienes. Justo ahí. Certificados nuevos. Sí. Podrías hacer funcionar ese Dauphin. Diría que de 8 a 10 años gratis. Literalmente gratis. Sí. Totalmente nuevo. 412 patines. Cantidad ilimitada de cosas. Sí, claro. ¿Tienes lo de Bell separado de lo de Dauphin? Ojalá tuviera ese tiempo. La mayor parte de esto, vamos por aquí. Ahora te enseñaré las cosas del Bell. Tengo flotadores para días. Más aspas. Más ejes. Ejes. 206. Verás un montón de cosas del 76. 206 transmisiones repartidas. Tengo cuatro bombas para Pumaí. 24 horas al día. Estoy aquí. Todo. Estatores. Sistemas de combustible. Esto es un alternador. Sí. Tienes empuñaduras. Todo eso. Un montón de engranajes. Tengo un montón de engranajes. Estos de aquí. No. Estos de aquí son un juego de... Pasaron controles. Ahí hay dos. Estos están volando. Tan escasos. Las piezas están por las nubes. Es decir, tenemos utillaje aquí, allá. Otros dos allí con todo el utillaje. Y PCS. Tienes utillaje. Tienes todas las piezas de repuesto. Tienes la nave. Y luego podemos aquí y te enseñaré algunas de las piezas de aviónica. Piezas interiores para Dauphin. Tenemos otra sala entera de aviónica ahí. Tienes toda la aviónica que puedas imaginar. De acuerdo. Esas cosas. Todo el equipo de pruebas. Vaya. ¿Qué hay aquí? Boroscopios. Tienes boroscopios. Todas las herramientas que necesitas. Sí. Cero polvo ahí dentro. Vaya. Y lo abrí. Estoy como... Caramba. Esto es nuevo. Todo el equipamiento que puedas imaginar. Más estabilizadoras. Son asientos de tropas nuevos para Dauphin. Sí. ¿Qué son estos? 407 o 412. Patines 412. Sí. Entonces, tienes todo el material aquí fuera. Todos los motores, engranajes del rotor. Esto de aquí es una belleza. Tienes toda la caja. Eso también era mucho material a granel. Eso es mucho material. Aquí hay algunas palas viejas. Pero estas son usadas. Y luego saldremos por aquí. ¿Estos son motores 330? Sí. Son todos turnos. Sí. Esos son los caros. Sí. Tengo todos los libros para ti. Este de aquí es otro buje del rotor principal. Esta es otra transmisión. Rotor principal. Transmisión de cubo de rotor principal. Este es el cubo del rotor principal. Tal vez sea el cubo. 212 piezas. Déjame ver aquí. Las mejoradas. Sí. Dos de ellas. Dos o tres. Este. Este es el 405. La 405 estaba más avanzada. Quitamos el panel central, pero aún tiene un montón de Davion y cosas así. Pero también se comprobó si había corrosión. Ajá. Pasó la prueba. Probablemente podríamos entrar por el otro lado. Ese es el mejor sitio para entrar si vas a entrar ahí. Así que ahora esa pieza de ahí. Sí. La llevamos dentro. Es una de las últimas. Es la que tiene el cristal verde. Normalmente con los escalones. Pero puedes ver la limpieza en este. Sí, está limpio. Y las cosas que he quitado están dentro. Veamos algo de esto aquí. Todos los paneles de la pared y todo eso. Ah, sí. Sí, esto es, el bloque hidráulico. Y luego vayamos a Timberland. Te lo enseñaré. Tengo el horn, único. Nunca había visto un horn. Pero si miras el bloque hidráulico. Solo con mirar esto de aquí. Sí. Ya está hecho. Esto de aquí. Verdaderos controles duales. Y luego, cuando mires aquí debajo, mira ahí debajo, arriba. Tienes que ver esto. Ah, sí. Mira esos tubos. Sí. ¿Verdad? Sí, está muy lindo. Es nuevo. Es como... Tenían que haber traído esto de vuelta. Y lo más grande de todo. El bloque hidráulico, mira todos los tubos. Totalmente nuevo. Acaban de instalar esta cosa. Es imposible que... Nunca había visto uno así. Sí, está limpio. ¿Sabes cuánto cuestan esas cosas? Cuestan 350 dólares. Así que definitivamente estaban trabajando en los tubos. Cierto. Y miré el papeleo antes de la inspección. Ya han hecho todas las pruebas de corrosión. Ya se ha comprobado todo. Así que este es el qué. Está casi completo. ¿Qué crees que le falta o le han quitado? Solo no vi de nada. Todo está en el panel. Todo está aquí. Todo está en ese panel. ¿Lo ves? Todo está ahí. No sé. Esto se sale. Allá vamos. No sé si me estoy haciendo más bajito o si estas cosas se están alejando de mí. Listo. Está todo montado. ¿Eh? Sí. Tiene aceite. La cabeza está puesta. Las aspas están dentro. Ya está. Todo está completo. No se ha quitado nada. Todos los estabilizadores. Sí. Sección de enlaces con la parte trasera. Está todo ahí. Sigue adelante y asegúrate de que no se cae nada. Allá vamos. Asientos de fila ahí, asientos de fila ahí. Sí. Hay un asiento aquí. Un asiento aquí. Un asiento aquí. Asientos. Esto es en realidad. Sí, lo sé. Hay almohadillas que van contra esto. Y eso es lo que... Esto es. Esto es mucho. Y para que yo diga que es mucho, tiene que ser mucho, mucho. Aquí está pasando mucho. Quiero decir, años y años y años de trabajo. Hay mucho valor aquí. Un montón de chatarra. Un montón de cosas que, quién sabe, misterios. Pero, si puedo conseguirlo por buen precio. Mi objetivo es volver a montar este helicóptero con todas las piezas nuevas que pueda encontrar en el almacén y conseguir que vuele y quedármelo o venderlo. Pero, básicamente, si hago bien este trato, puedo tener este helicóptero en marcha y volando gratis una vez que liquidemos lo demás. Y son helicópteros rápidos. Tiene capacidad IFR, lo que significa que puedes ponerlo en piloto automático y volar a través de una tormenta. Puedes volar de noche. Puedes volar, básicamente, como en un avión. Y vuela a 150 nudos, lo que normalmente significa 170 nudos. Son acrobáticos. Son máquinas tremendas. Nueve asientos. Bueno, nueve asientos para pasajeros más dos pilotos. Se puede estirar. Es como uno de los helicópteros más robustos, más populares, más fiables y con más éxito jamás construidos. Es el que utiliza la guardia costera. Es un helicóptero de éxito muy, muy bueno. Pero digamos esto. Digamos que encuentras todas las piezas ahí. Sí. Que las piezas que faltan ahora mismo son las aspas. Lo que se fije ahí, lo que va ahí. Todo eso está aquí. Las aspas están dentro. Nueva. Así que, ¿poner esto en marcha y cuánto te va a costar? Montarlo. Sí. Unos 500 de los grandes. Como máximo. Pero eso sí lo pintamos y todo eso. Si quisiéramos ponerlo en marcha y listo para funcionar, quizás 50 mil en mano de obra. Un momento. ¿Dónde fueron los 450 mil dólares? Eso es si queremos hacer el interior completo y pintarlo y actualizar la aviónica y volvernos realmente locos con él. No sé. Joey vendrá aquí el lunes. Tengo que hacer el trato antes. Mi teoría es que esto es lo único que tiene sentido de todo el asunto. Por eso lo hago. Es esto. Pero eso también tiene sentido para alguien. Muchas de esas piezas. Me enseñó algunas. ¿Dónde está? Me enseñó algunas piezas del Bell que están nuevas, que valen más de lo que voy a pagar por el conjunto. Ahora mismo, hoy. Tal vez encuentre al comprador correcto. Y se venderán mañana. Tiene 10 motores de turbina. Tiene. Hay que ver cuánto tiempo lleva en venta. ¿Está en venta? Tiene como cientos y miles de cosas listadas. Ahora mismo. Eso es lo que aún no sabemos. Joey me dijo que si podía conseguir esto por menos de un millón de dólares, estaría arrasando. Y puede que consiga todo esto por unos 150. lo que es este helicóptero. Si vosotros no dejáis que estos vídeos fracasen, eso lo pagará todo. Casi tendría más sentido mantenerlo todo en esta ubicación. Si podemos solucionarlo. Que parece que sí. Sí, tengo que hablar con el casero. Primero tengo que cerrar un trato. Solo quería ver este helicóptero. ¿Queréis beber algo? ¿Tomar algo? ¿Por mí? No. ¿Qué necesitas para cerrar el trato? Apaguemos la cámara un momento. Sí. Creo que podemos moverlo todo. Tengo una traspaleta. Si podemos empezar. No, ese no funciona. El otro se quedó en el puto camión en alguna parte. Ni siquiera sé qué le pasó. De acuerdo. Está comprobando la gasolina de la carretilla. Vamos a verte sudar de verdad. Es así. Llevo sudando desde que subí al avión. Pero yo sudo fácil. Muy bien, este es el plan. El plan es que creo que vamos a hacer un trato con él. Lo más probable es que lo compre. Pero necesito que Joey, de aviación, es mi socio en casi todo con helicópteros y aviones. Tiene previsto venir dentro de un par de días, el lunes. Va a venir con él y un par de sus hombres para que podamos empezar a hacer inventario de las piezas. Así podremos hacernos una idea mejor, porque le hice una oferta. Volvió con una contraoferta. El doble de lo que yo ofrecía. No digo que no vaya a pagarla, pero necesito tener una idea más clara de con qué estamos trabajando y que se puede vender. Cuando Joey pase por eso, entonces les haré una oferta final. Ahora mismo, creo que estamos lo suficientemente cerca como para decir que tenemos un trato. Así que lo que vamos a hacer es impedir que saquen las cosas y coger todo lo que han sacado hoy y volverlo a meter. Incluidos esos grandes helicópteros del aparcamiento. Así todo el mundo tendrá tiempo de relajarse durante el fin de semana y Joey y el equipo podrán empezar a revisar las piezas. Es un gran negocio, chicos. Aunque sea un gran negocio, sigue habiendo mucho dinero en juego para todos los implicados. Así que quiero asegurarme de que lo hacemos bien y no tiramos un montón de dinero en algo que no merece la pena. Sé que esto es un poco estresante para Art, porque se han pasado los últimos días trasladando cosas e intentando que se enviaran a otras ubicaciones, pero ahora hemos llegado a un acuerdo y todo va a volver a meterse. Pero me siento bien por ello. De verdad que sí. Creo que comprendo su situación, donde está y mentalmente se ha desconectado. Y eso es importante. Así que creo que es una buena oportunidad para que le ayudemos a alejarse de esto, porque su hijo me dijo que ha estado aquí los últimos siete días, sin parar, sin dormir. Y se nota que está quemado, que necesita un descanso. Así que creo que es la tormenta perfecta para hacerlo. Tenemos entre una hora y una hora y media antes de ir a nuestro vuelo a Salt Lake. Vamos a las carretillas elevadoras y las traspaletas y vamos a mover cosas como locos para volver a meter todo y que la responsabilidad no recaiga solo sobre ellos. Porque ahora estamos todos juntos en esto. Abrochense los cinturones, señoras y señores, porque puede que acabe de comprar qué, 10, 12 helicópteros gigantes, y tres helicópteros pequeños, y un montón de motores a reacción, y todo un almacén lleno de piezas, que aún no sé qué voy a hacer. Vender algo. Pero mi objetivo, para que quede claro, mi objetivo es conseguir un helicóptero que vuele gratis de este acuerdo. Gracias. ¿Crees que puedo hacerlo, Eric? Sin conocimientos, no. No entiendo lo que está pasando. ¿Dudas de mí? Creo que es una mala idea. No pongas eso en la edición. Ahí no. Metamos al Dauphin. No hay problema. Sí, el Dauphin podría meterlo. Puedo omiter los tres. Antes estaban todos aquí. Hasta aquí. Porque pude conseguir 388 Timberland. Bien. Y luego todos los demás junto a la puerta, los más pequeños. Me encanta. Hagámoslo. Uno está bien, pero el otro está vacío. Ese está a la derecha afuera. Sí, podemos ir a llenar uno ahora mismo. Hay una parada de camiones cerca. Así que, Art, queremos despejar esto todo lo que podamos. Sí. Y pondré esto y lo pondré en el otro lado. Entonces, voy hacia allí con esto. Y luego despejamos el camino. Déjame aclarar un poco la situación. Ahora que Dave ha hecho una mala elección de negocios. Moviendo cajas en este lugar. No sé muy bien dónde. Ahí hay cuatro dólares. Sí, ahí hay cuatro dólares. Estamos haciendo algún tipo de trato. No sé cuál es. El trato ahora mismo podría ser que dejo 10,000 aquí el fin de semana y luego no los vuelvo a ver. No creo que vaya a ocurrir. Confío en él. Me cae bien. De hecho, me cae bien. Un tipo genial. Es un asco de situación para él y creo que este es la mejor forma de escapar. Así que me voy ahora con el depósito. Volveremos el lunes y acordaremos una cifra definitiva. Ahora mismo estamos entre 150,000, 300,000, que sigue siendo un buen trato. Mi objetivo para ustedes, un pequeño secreto. 200, creo que puedo salir de aquí por 200. Entonces yo estará aquí. Me dirá en cuánto tiempo recuperaríamos los 200 y cuando puedo tener un helicóptero gratis. Hago que parezca fácil, pero es muy complicado. Pero este es el principio de lo que podría ser un negocio muy lucrativo o una gran experiencia de aprendizaje. 300. Ahí hay 3,000. 2,000 puntos en. Aunque creo que es solo uno, son muy brillantes. No mientras esté todo. Creía que veníamos a Phoenix solo a comer buenos tacos. Bueno, lo hicimos. Es exactamente lo que hicimos. No. Comimos buenos tacos y nos gastamos un par de cientos de miles de dólares, seguramente. Por lo menos 10. Acabo de dejar un depósito de 10,000 dólares por esto. Y ahora, siento que está bien. Me siento bien con el trato. Mi instinto suele tener razón, pero por alguna razón podría estar equivocado. Como he dicho, mientras no dejen que este video fracase. Todo saldrá bien. Culparemos a los espectadores. Al 100%. Vamos juntos. Voy a empezar un GoFundMe. Te diré lo que creo que ha pasado. Apuesto a que el propietario gastó en 10 o 15 o quizá 20 millones en material para helicópteros. Luego trajo el material y lo ha vendido durante los últimos 5 o 6 años. Y ha ganado probablemente 10, 15, 20, 30 millones de dólares con lo que vendió. Esto es lo que queda. Así que creo que Art recuperó su dinero y algo más. Eso es lo que pienso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.